Estapa que reviente la licoteca Mujeres mano arriba y con la pierna abierta Moviendo las caderas con la tanga puesta Se viene el aleje pa' que gocen la fiesta Yo sé que te gustan, mi mamá no cura Sé cómo te pone toda esta locura Yo sé que te gustan, mi mamá no cura Sé cómo te pone toda esta locura Cuántas mujeres de nariz con llegaron pa' rompear Y no sé de los ojos que hacen con la música A la piel, esa menada copia Todo es un chuculín, papi rico Conmigo, los originales Y se ve a las niños y produciendo Y no sé de los ojos que hacen con la música Fiesta, mujeres, roma y alcohol en este party descontrol En esa noche voy a gozar Rubio, morena, blanca, mulata Ellas son buenas cuando se destapan Yo soy camallón y tengo mi blue Mami, ven, proba este cañón Yo soy un chuculín y tengo misión Ven, ven, probame este podcast Yo soy el papi rico De todas las serían pico De todas las esas llevas Saben que estoy bien rico Ya toqué, me toco Y ya me volvió Con todo su cuerpo me destruyó Muévete mami, muévete rico Saben que yo por ti me derrito Me derrito, me derrito, me derrito, me derrito Yo sé que te gustan, mi mamá no dura Sé cómo te pone toda esta locura Yo sé que te gustan, mi mamá no dura Sé cómo te pone toda esta locura Cuántas, 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 cuántas mujeres de la disco llegaron para un día No lo más afirmar Para el futuro Cuatro, 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 tres, dos, tres, dos Cadena perfecta Solo que hay vida sentado La calle mujer es toda tan buena Yo no sé qué hacer con todas estas jevas Me tomo mientras hago un juguete son Mientras me coge este paquetón La ropa está buena y yo soy cartera Quiero entregar esta manchera Mientras tú coges y te meneas Porque la fiesta está bien buena Mujeres arriba, hombres abajo Vente de mami, vente de pava Tú sabes cómo suena este paquetón Y mientras fumo este tabaco Me gusta lo que está abajo Está pa' que reviente la discoteca Mujeres más arriba y con la pierna abierta Moviendo las caderas con la tanga puesta Se viene el aleje pa' que goce la fiesta Yo sé que te gusta mi mamá no dura Sé cómo te pone toda esta locura Yo sé que te gusta mi mamá no dura Sé cómo te pone toda esta locura Cuántas mujeres de nariz con llegaron pa' rumbear